Música Luego de la misa y la procepción como es habitual para los habitantes del barrio Uribe Uribe y la comunidad en general inició el fandango de la celebración de la fiesta de la Virgen de la Candelaria Ese espacio se trata de algo cultural, de algo diversión para el descanto del relay de las personas Doña Berly Morospino es la mujer que desde hace 39 años está detrás de esta celebración que una a cientos de barranqueños Se sigue manteniendo mientras yo esté viva, no sé si la persona porque me toca a mí solita, estiro solito Después del profesor Pindo, 39 años con esta tradición Música Hasta la madrugada duró la celebración de estas festividades que son una de las más tradicionales de la Bella Hija del Sol Música